Cuando abres la boca y a ella la nombres, tu valor de hombre no calmitirá, que manche su blanca. Con virtud por amante, la vida es el arte de dar y de amar. Esa tibabuena, ingenua y pequeña, que en tus brazos sueña, no merece ser. El cuento de un chanta, que miente y desveña, la gloria más pura que da una mujer. Zanfarrón, en la mesa que te encuentro, siempre querés ser el centro con tu historia apasional. Basta ya, si una mujer te lo pida, ¿por qué pagás con heridas a quien todo te lo da? Ya lo sé, no soy quien para un consejo, pero esta vez basta viejo, para la mano, para... Y algo más... Al andar con tanta historia, pensé tu madre fue novia, después si querés hablar. Cuando con tres copas te sentiste al hombre, qué papel más pobre, muchachos, digas, hoy no te das cuenta. Pero a la larga, la vida se encarga en las deudas cobrar. Entonces que sola que estará tu mesa, una honda tristeza te hará recordar. A la piba aquella, que se fue una noche, y como un fantoche tal vez llorarás. Zanfarrón, en la mesa que te encuentro, siempre querés ser el centro con tu historia apasional. Basta ya, si una mujer te dio vida, ¿por qué pagás con heridas a quien todo te lo da? Ya lo sé, no soy quien para un consejo, pero esta vez basta viejo, para la mano, para... Y algo más... Para no andar con tanta historia, pensé tu madre fue novia, después si querés hablar. Y algo más... Para no andar con tanta historia, pensé tu madre fue novia, después si querés hablar. Muchísimas gracias. Gracias.